Cada vez falta menos para la esperada semana de comunicaciones y ahora con la creación de su página web dentro de las redes sociales se espera conseguir una mayor afluencia de alumnos. El portal Comunicate tiene como el objetivo fundamental, principal, difundir la semana, difundir las actividades que se vienen, dar a conocer aspectos puntuales de lo que se está haciendo antes de la semana, durante la semana y después de la semana. O sea, justamente como nuestro público objetivo son los estudiantes de nuestra carrera de comunicaciones, qué mejor que llegar a ellos a través de la herramienta que normalmente más usan los jóvenes y es el Facebook. Entonces yo creo que era necesario y es una herramienta potencial, es la comunicación digital porque creemos en la carrera de comunicaciones que de alguna forma es un tema que se está desarrollando en las diversas áreas o diferentes campos de la comunicación. Dos de nuestros compañeros administradores de la web nos cuentan su experiencia como community managers de la página Comunicate. La creación del logo fue de manera espontánea y de manera creativa, ¿no? Como te comentaba, lo hice en el cuaderno, ¿no? Con ideas de profesor Piscoya y de Ricardo previamente que me habían dicho más o menos cómo las características querían, los colores y la diagramación o la estructura del logo, ¿no? Más que todo. Y bueno, fue en el bus durante 15 minutos, lo hice en el auto, en el bus, ¿no? Y lo tengo ahí en un cuaderno y de ahí lo pasamos a Illustrator y bueno, ahora como lo ves, ¿no? Como lo puedes ver ahí en la imagen. En realidad la idea de estar como community manager es más que todo para practicar y para poder desenvolverme en lo que es el área de las redes sociales, que yo más o menos trabajo ya un año en esto, lo que es el tema de redes sociales, ¿no? Y esto de la página Comunicate ya más o menos ya tiene un año, un año desde el año pasado, ¿no? Que fue la primera edición de la semana de comunicaciones. La idea surgió el año pasado con un grupo de alumnos y presentamos un proyecto y bueno, no se pudo dar, pero Stuart Toledo presentó otro proyecto y junto con el que nosotros dimos se agregaron todas las cosas y se pudo dar. Bajo la tutela del profesor Pedro Córdoba, todos los miércoles, comenzando el ciclo, nos reunimos para ver cómo van todos los invitados, para organizar todo, ¿no? Y sí, ha sido muy fructífera todas las reuniones. Este estudio será el escenario donde se realizarán la mayor parte de las conferencias. ¿Quiénes serán los grandes exponentes durante esa semana? Lo sabremos dentro de muy poco. En arropar a ustedes, Johan Delgado, con cámara de Betsy Acuña, USIL TV. ¡Gracias!